Música Hola a todos, bienvenidos a mi canal y aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo En otro pack opening que os había prometido que si, bueno, nos portábamos bien Había unos likes, si os gustaba, piensais que no hemos tenido tanta suerte como nos había dicho Lara Y bueno, decíamos que si había esos ciertos likes, pues que Lara volvería a abrir sobre Los de cien mil monedas en este caso, son las once exactamente, solo faltan unos minutitos, o sea que van a seguir ya Y bueno, la verdad es que al ver el vídeo no está nada contenta con vosotros ya que os hemos pedido un montón de likes Y solo os lo habéis dado mil No chavales, claro que si, aquí tenemos a la niña, a ver ¡Hola amigos de los decíos! No, que si, que... Venga, vamos a abrir esto Ya tiene la droga y en falta un minuto Pues nada chavales, que si, que os habéis portado genial, genial, genial Le habéis dado mil likes, siempre y adelante, ya que nunca solemos hacer pack openings Y vamos que contigo, contigo si que os poniera Estamos cenando en plena cena, le hemos subido una foto a Twitter, tenemos una cena familiar Y bueno, la verdad es que hemos parado de cenar, la gente está por aquí esperando Espero que no se que se quise en los datos, porque si no lo celebramos allí y celebramos con ellos, veamos todo el vino Nada, pues están allí solamente, bueno, abriremos pues, no sé, creo que nos quedan unos 8, 8, 8 pack openings o 9 Y nada, ¿qué dices que vas a sacar? ¿Tienes alguna expectativa? ¿Un run-i de la semana? Un run-i de la semana, le expliqué, bueno ya lo sabía, pero le expliqué que había el equipo de la semana Que teníamos a run-i ahí, está motivado, y si más no sabemos quiénes los del equipo de la semana Ojalá que saquéis alguno del equipo de la semana, 100.000 moneditas ya van a salir, así que venga, vamos a empezar rapidito Ya sabéis, los abriremos, los descartaremos, abriremos, los descartaremos, así continuamente, por lo menos en nuestro tiempo abrimos cuantos Así que venga, nada, el de la niña, bueno, primero sobre, vamos allá, ¿qué pasa? 100.000 monedas, 100.000 monedas, 100.000 monedas que así no cuesta casi nada, nada, ya es que lo hagan la risa Joder, maldísimo esto, Benatia Benatia, no, tío, chiquito, me he hecho un repasito, siento que lo de la gente Benatia, Dumbia, Marcheral, ¡Uy, Messi, Messi, es Messi! ¡Tállate! El Dumbia, ese nos tocó 50 minutos, ese día Si, eso es tu amigo, ya Dumbia, Benatia, nada Lo podemos ver con la bonita Griezmann, nada, nos toca Griezmann esta semana que no está ahí, pero bueno Venga, vamos a poner el siguiente regalito ¿El siguiente regalito o el siguiente disgusto? ¿Por qué he visto lo mismo? Joder, es que a mí me duele sacar 100.000 monedas y que no saca nada A ver Joder, valentísimo esta mierda Mira, mira, es negro, es negro No me jodas, tío Tío, ¿qué es lo mismo? Pero no vale la mierda que nos acabamos de gastar 100.000 monedas Esto es tan precioso el puto descartar si salió algo mal Joder, yo Beti, que 100, nada, Sandro Bah, ¿cómo puede salir 100 a uno de los hombres? Igualín Igualín No me jodas, nada, tío Y es el del equipo de la semana que está como, no sé, pero está la descart, tenemos 100.000 monedas o así Sí, yo tengo ahí todo Vamos, nada, que me está dando un disgusto, joder, 200.000 monedas en dos minutos Pfff, nos vamos a quedar sin, sin distancia Claro, policía ¿Qué? Mira, no me toques los huevos, joder, que son 100.000 monedas Esto te parece el culo, son putas 100.000 monedas y me toca el mejor Miranda Pero estamos de co... Y Ronaldinho, mira... Ronaldinho No jodas, tío Matuidi, bah, es que no me toques los huevos, nadie De 87, ni 88, de media Tío, pero te toques Ronaldinho, que es una leyenda Yo ya, yo es que ya no me espero nada de eso, ni he oído eso, tío Joder, yo es que mi lo de los Paco Perín, por allá de la peña, toca de todo, pero es que de todo, eh Que algo es una puta mierda ¿Qué es eso? ¡Otro puto Miranda, no me toques los huevos! ¡No me jodas! ¡Es que esto es la polla, tío! ¿Qué vamos con 400.000? ¡Esto es parte! ¡Esto es la hostia! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Mira, no hay ni uno, tío Es que no hay ni uno, tromba ¡No me jodas! Chavalo, si tromba valiera 300.000 monedas ¡Pfff! Joder, macho Va, venga, tranqui Otro regalito Otro regalito Otro regalito Mira, este me tapo los ojos, tapo los ojos Confío en ti, en Lara Confío en ti, por favor Dios mío No los voy a mí, pero tampoco me trole Es negro, es negro, es negro Venga, ya está troleando la tía ¡Que te lo juro! Que se llama... Va en la llama, en la llama se llama ¿En la llama? ¿En la llama? ¿En la llama? Sí, negro ¿En la semana? Mira ¡La llama! ¿Descartamos en la llama ese o qué? La tía casi lo descarto O sea, no sé hasta dónde cortaré Pero no creo que se miren ni en reacción Casi descarto y casi le he hecho la bronca de la hostia Así que vamos, siguiente, solo por lo menos Siguiente regalito, a ver, espérate Vamos, eh Otra vez, otra vez, no Sí, venga, que es negro, seguro que es negro Sí, también va a salir todo negro ¡Toma, de Rossi! ¡Es negro! Es que esto es la polla A este lo tenías monopolizado A este lo tenías monopolizado A este lo tenías monopolizado Esto va a hacer unos añitos No, yo cambié la posición O sea, Gil, eh, 100 Que nos va a salir el mundo gan En todos los puntos para comer Y 100 salen todos No sé cómo hacen Torres, como si fuera el artístico de Madrid Pero es el del puto Eh, mira Venga, va Otro regalito De... Navidad Venga, va A mí me ha dado gusto, macho Tranquilo Tranquilo Me dijiste, estamos comiendo las trampas Y me decía, que voy a quitar No para todo el rato Hablar de lo que va a quitar ¿Pero qué mierda es ese? Es lo que es más viejo que un puto bosque entero Tú la harán Por favor, hasta su madre ¿Cómo coño le pone tú la harán de nombre? Yo tengo que sentir un clan Si es que le pego Ahora en serio Estos Paco Penis son unos Mierrados Penis No sé cómo son los ricos Cristobal no abre Paco Penis Abre mierrados Penis Regalito Si, regalitos 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 a todos Si no es de parte que todos los amigos están mierda No es igual, es Navidad Es Navidad Joder, a tirar el puto dinero Todo es regalito Si, mira, a la oficina me diréis Uy, yo que pensaba que era Royce Que pensaba que era Royce, eh Bueno, el último Pac Tengo un puto desgusto encima Tranquilo, es Navidad Es Navidad otra vez, veee A ti te sombra la gaita Pero es que a mi joder Me da la oficina A ver, a la oficina No, otra de las dos días y ya está Si, dos días David Silva David Silva David Silva 187 Pero es los tiemarazos Es la mierda O sea, no sé si costarán 10.000 monedas ahora mismo Es que joder, macho Y aparte David Silva Que Felipe Santana Nada Es si, joder Salen todos los putos Es si Es si, no lo sé macho Lo que tiene aquí Nada, nada Basura todo Bueno, chavos Paramos aquí Paramos ya Si Para que me dejas sin ver Yo no sé que implico, tío O sea No sé si nos ha dado 900.000 monedas Que hace un millón Y no ha tocado nada Prácticamente nada Simplemente os voy a decir Que pongáis en los comentarios Lo que os ha tocado a vosotros Y así la verdad Pues mira Le demostró a Sara Que sí que tocan cosas Lo que pasa es que tu dedo ese Pero puede ser controlado Porque es que Me cabe dios Voy a darme con un puto disgusto Que enorme Porque ya ves 9.000 monedas Y bien sabéis los que traeáis Que no se consiguen muy fácil Así que Aún así Acordaos que tenéis la página Para comprar monedas Lo más barato Y sobre todo ahora Que vienen los totes Vienen los totes Y van a subir de precio Así que si las compráis antes Mejor porque os saldrán Muchísimas más baratas Código Lara No, código Lara Código Lara Código Lara Código Toma un 5% de descuento Y nada Poco más que decirlo Simplemente Pues desean los felices navidades A todos No se hasta cuando subieron Código Lara Código Lara No se cuánto tiempo estará aquí Que se marcha para Yaira ¿No? Pues y le daos chavos Habrá que abrirlo un canal Y que hable sobre los de Yaira Era buena idea Poned ahí vuestros comentarios Si también queréis un canal de Lara Y así por lo menos interactuamos un poquito con ella A ver, en realidad el que da una suerte es Cristóbal Si estuviera ella sola Abriría, le saldría todo Puede ser que yo te dé mala suerte Porque, joder, yo es que nunca quité Nada de un sobre Realmente, pues, ya sabéis Las veces que abrí sobre, pues lo mejor que me ha tocado Fue un Falca, o un Deoco O hasta así, pero tampoco lo que ha saqué nada Un Robin, un Veil, ya no digo un Cristiano Ronaldo Pero algo así Pero os prometo que los Toti abrirían muchísimos sobres Como vosotros, y que a ver si sacamos algo Y a ver si Lara se anima desde Lleida y también A ver si solo un poco, pero no, molaría Y nos lo manda, o lo abren su canal Bueno, pues poco más que deciros, chavales Simplemente que como siempre esperamos vosotros, like, vosotros, comentarios Y nos vemos en la próxima, chavales